Después del paseo del equipo de G2 ante el rival que tenían, nosotros que nos vamos al último partido del día, G2 que ya está tras ganar a 12 drop en cuartos de final, nos queda ver si Rogue es capaz de meterse en este puesto de cuartos de final o va a ser XPG invicta quienes terminen tomando esa posición. ¿Quieres que lo diga yo o lo dices tú? No, no, no. ¿Quieres hacer tú el gafe? No, no, no. Válgame Dios, ha dicho. Como yo tengo, claro, como no tengo tanto tiempo que me quedé en la pata yo. Debería ser muy fácil para Rogue este partido. Efectivamente, debería ser fácil para ellos y aparte vamos a conocer ya el roster de Rogue con Leon Gibbs, con Karseka, Aces, Corey y Reeves. Leon Gibbs y Karseka, esos dos refuerzos que de momento parece que están probando. El primero que sale de este equipo de Team Secret, el segundo, sorprecha, sale del equipo de Team Empire. Creo que sorpresa para todos. Decía que no iba a hablar del tema Karseka, de su salida de Team Empire hasta estar en un equipo estable. Pues mira, de momento haciendo pruebas para este equipo de Rogue, movimientos en los equipos de Pro League que empiecen ya a preparar esta Europa League. Me parece muy acertado. Karseka y Leon Gibbs con Aces, Corey y Reeves. Me suena equipazo. Sí, Karseka está rindiendo un buen nivel en el club ruso anterior, donde las balas no habían sido todos los rusas que deberían ser en la Europa League. Ahora lo pones en un equipo que es el campeón actual de Pro League y probablemente te vaya a rendir bien. Tres cuartos de lo mismo con... Tres cuartos de lo mismo con Leon Gibbs. Ahí estamos viendo las mejores jugaditas por parte de Rogue, si no me equivoco. Jugaditas por parte de Rogue. No sé si en algún momento veremos alguna de Karseka en Team Empire y alguna de también de Leon Gibbs en el equipo de Team Secret jugando en la Challenger League. No lo sé. ¿Qué va a terminar pasando? ¿Te parece que no? Porque esto está ya terminando. Todos han sido del equipo de Rogue y delante de este Rogue, que como tú bien dices deberían de ganar fácilmente aún y teniendo a Leon Gibbs y Karseka, que creo que en una competición como esta incluso te da más ventajas siquiera porque es todo un poquito más meme, pues estarán los chicos de KPG Invicta, que nos los van a presentar en un momentito, aunque conocemos ya cómo está formado el equipo, respetemos que tiene que entrar primero el grafismo en el streaming. Sí, todos polacos, eh. Cuidado. Bueno, ya comentaba Alex Pueblo que había mucha presencia polaca en el torneo. Había por una parte el equipo de Daisy Dream, estaban también Polska Gurom, Invicta y bueno, aunque no son polacos, son rusos, pero la organización de Virtus.pros polaca. Así que también algo más polaco por este EU Openclass. Sovik, Kimuin, Darius, Optik y Dep son los jugadores de XPG Invicta, donde sí, fíjate, ya nos aparece el logo de XPG en el grafismo. Te digo una cosa, menos mal, ¿estás leyendo los nombres, los apellidos de los jugadores? No he pensado decir ninguno, eh. Gracias al señor que han puesto nicks normales, eh. Relativamente normales. Imagínate que a uno le da por poner su nombre real de nicks. ¿Cómo pronuncias tú? Sokolovski. Sokolovski, como Dlimalovski, pero... Siuatek, ¿cómo se pronuncia? No, esto es Sviatek. Sviatek, pero tú pronuncia de polaco o...? Eh, a ver, ya sabes que por desgracia los catalanes nos llaman polacos, entonces tenemos que aprender a pronunciarlo, tío. No sabía eso. Ahora que lo pienso, el único difícil era Sia. Es que tiene nombre de estantería del Ikea, pero sí, bien. ¿De estantería del Ikea? Es que estoy viendo muebles. Yo creo que mi mesa se llama Walsak. Es posible, es posible. Que me compre un exprimidor Gazewski, así que así estamos, así estamos. Veremos si también son capaces de salir de la tienda para pelearle al equipo de Rogue, estos polacos, de los cuales dentro de poco conoceremos los baneos de este mapa para saber en qué escenario nos vamos a terminar encontrando. Desde Euclash. Tengo la chuleta y te voy a decir... ¿Quieres tirar de chuleta? Te voy a decir, teniendo la chuleta proporcionada por producción, que nos van a sorprender muchísimo los mapas. Muchísimo, muchísimo. O sea, prácticamente no se han jugado los mapas que van a tener. Efectivamente, efectivamente. No los hemos visto hoy. Estaba mirando y literalmente solo se van a jugar cuatro mapas. Cuatro mapas en todo el día de hoy. Es repetición de cuatro mapas. Espera, sí. Se habrá jugado... La familia Quaslan, o sea, sí. Frontera Consulado. Consulado Borde. Y este, que va a ser muy original también. También, efectivamente. El Decider es lo único que va a cambiar... Bueno, no, sí. No, no, también se ha jugado uno. Este Decider, eso sí que va a ser sorpresa, fuera Sarcamos. Pero se ha jugado en el de Team Unique contra Vitality. Espera. Ha sido... Lo he dicho, el primero. Claro. Pez Nemo en acción. Mira, vamos a salir de dudas. Nos van a aparecer ahora mismo los baneos. Y con Team Park y Clubhouse como los primeros baneos. Consulado y Frontera se va a terminar jugando en el mismo orden que hemos tenido anteriormente. Y Café Villa se banea para que juguemos litoral de nuevo, como se jugaba en el pick del equipo de Unique. Se empezará jugando en Consulado, luego en Frontera y luego en Litoral. A ver, lo bueno de esto es que ahora podemos comparar qué hace Rowe en Consulado en comparación con G2. Podemos ver qué ofrecen. A ver si tiran de... No creo que... ¿Crees que no es tan Ranked for Fan? ¿A estos niveles? No sé. ¿Crees que Higgs se puede tomar más en serio esto que Unomeister? ¿Crees que Pengu se puede tomar esto menos en serio que Corey? ¿Consideras que los jugadores... A ver, déjame que te diga una cosa. Higgs precisamente se lo va a tomar más relajado que nadie porque no juega. Vale, muy bien. ¿Sabes lo que me ha pasado? Que han puesto todos los mejores momentos de Higgs y ya... El 50% de los mejores momentos de antes eran de Higgs. Pero sí. Bueno, te digo más. ¿Crees que Karseka se lo va a tomar más en serio que un polaco? Pero es que aquí me entra la duda de Karseka y Leon Gitz. ¿Están de tryouts? Claro. Pero de tryouts también puedes decir, mira a dónde te llego haciendo saliditas por las ventanas. Mira lo que hago. Mira que Aintengo asomando por este píxel. Cuidado, eh. Ya, pero Karseka, por ejemplo, no necesita que le digan... Se van a dedicar a... Y está Leon Gitz tiene que demostrar que tiene otra vez nivel de pro league. A las órdenes. Sí, Karseka evidentemente no tiene que demostrar a Aint, pero... No, ninguno de los dos tiene que demostrar a Aint. Baneo, Ross, eh. Nomad. Rook ha baneado de estilo G2, eh. Ya tenemos la primera coincidencia. El capitado de Invicta ya es más default. Imagino que... Es para cuartar, punto sí. Imagino, iba a decir, imagino que va a caer eco, obviamente, por parte de Invicta. Y... ¿Tú crees? Yo es que ya no sé qué creer, porque no sé a qué van a jugar, pero... No, mira. Mira. Tienen miedo, Invicta tiene miedo de que se marquen un G2, eh. Qué pena que ya nos vayamos a ver las miras de antes, porque mira que... Mira que me han gustado las miras de G2, eh. Mira que eran interesantes las miras de G2, eh. Mira que miras tenía G2, eh. Y ahora no... Y mira por dónde. No vamos a ver las mismas miras ahora. ¿Quieres que siga? Te veo corto de miras, eh, bicho. Vamos a ir dejándole. Podemos seguir aquí hasta mañana. Piqueos por parte de Rogue. Vale. Parece que no van a... No parece de Ranked for Fan. Sofía, Slet, Termita y Q, Thatcher no parece Ranked for Fan. De negar información, tener Thatcher, él es Letty y Sofía para abrir las plantas de arriba. Y tampoco parece meme la setup de... Por supuesto no parece meme la setup de Invicta, eh. Eh... No. No. La de Invicta... A ver. La de Invicta sí que es verdad que es muy de Ranked. Con dos Akoks en la planta superior. Pero igualmente se puede jugar muy serio, eh. Con los agentes que acaba de piquear Invicta. No echándose una granada al lado de una pared que está reforzando un compañero para quitarle 20 de vida. También te lo compro, pero... Pero por lo demás... Quizás Rogue con ese Termita creía que iban a ir a la planta de abajo. Porque Termita no es un operador que en la planta de arriba te pueda hacer prácticamente nada. Más allá de a lo mejor abrir la pared de amarillo hacia punto de feo si metes un push por amarilla. Pero poco más a Termita en este punto. Sí, pero ahí hay mucha opinión de los equipos. Porque tú puedes literalmente llevar Termita como pick de foul. Lleva un hard-brichard. Quizás no me apetece jugar con Ivana por patata. Pero lleva un hard-brichard. ¡Tros! Ese ya no asoma más, eh. Al pozo. Es la última vez que asoma esta ronda el señor Deep. Le ha mandado un paquetito. Le ha mandado un paquetito. Yo diría más. Yo diría que la bala ha entrado bien Deep. En su cabeza. Ha entrado bien. Sí, ha entrado bastante Deep. Black Hole, la bala. Sí, sí. La verdad es que ha entrado dura. Dos minutos treinta y tres. Primera baja. Han abierto la zona de abajo del garaje para empezar el push desde abajo hacia arriba, supongo. Ya está hecho un vistacito, Sofía, a la planta de amarilla. Tenemos un jugador colgado a la IQ. Colgada en feo. Que se lleva la baja de Sobi. Que recordamos que era la Valkiria. Que probablemente estaría debajo de la ventana cogiendo información. Y parece que va a ser... Tiene pinta de ataque por feo aguantando la planta de abajo. Tiene pinta. Sobre todo primero aquí el de Leon Gitz, la que consigue ya sobre Sobi. Se quitan de en vez de uno de los C4. Empieza bien. El ex jugador de Team Secret. Uno de los ídolos de nuestro compañero Adonai. Y Kim Wynn, que se estaba echándole a Jeringuilla. Termina cayendo también. Rims aguantando en la zona de amarillas. La última kill que la ejecutaría a un Gitz. Y si no he visto mal, los chicos de Invicta no han sido capaces de contactar una sola bala contra los jugadores de Rogue en esta primera ronda. Creo que se han marchado todos full de vida. Creo que ha sido una ronda limpia. Limpia en plan de incluso de impacto recibido. De sangre. De no tener que ponerte una venda incluso. No lo he mirado bien, pero sí que es verdad que la primera open kill temprana. Los primeros, no sé, probablemente fueran los primeros 10 segundos. Luego han cerrado bastante bien la planta de abajo. Han entrado en CEO sin ningún tipo de problema. Se han llevado al médico que estaba piqueando por doble. Han conseguido la ventana de baño. ¿Qué te digo? Si es que delibro. Delibro sin ningún tipo de resistencia. Por ahora, por parte de Inmi. Porque yo en un 1-0 no voy a empezar a hablar. Claro. Pero sí que es verdad que hemos visto una ronda. Sí que en un partido muy diferente. En el de G2 contra Toze Drop. Por cierto, G2 acaba de vengar a TSEO. Ahora mismo. Hay que destacarlo y comentarlo. Pero en un partido muy diferente. Pero con también una ronda muy rápida. Con kills muy rápidas. Buenos portajes de rotaciones. Enchufado al equipo de Rogue. Que quizá ha colocado una marcha más de la que por default ha salido Invictus. Sí. Repiten ronda en el piso superior. Sí, perdón. Sí. Repiten ronda en el piso superior. Ahora cambia bastante. Wamai no lo veíamos antes. Tampoco el Mozi. Mozi no lo veíamos antes. El resto puede que sí, ¿no? Smoke tampoco porque estaba jugando Sobi con la Valkyria. El Jägger lo llevaba a Darius. Sí, el Jägger lo llevaba a Darius. Está igual, sí. El Jägger y el Doxon es lo único que mantienen. Lo que no ha habido ningún cambio es en la seta de ataque. Viniendo de una primera ronda así. Cuidado que el señor... El señor Kimuin no se achanta, ¿eh? Ante la primera torta que le... No, no se la dieron a él, pero ante la primera torta que le dieron a su equipo... Correcto, a la torta profunda. Ante la primera torta que le dieron, él no se achanta y sigue asomando con la Ako. Parece otra vez que Iku se va a colgar en el mismo sitio. Sofía que pone la Claymore típica para que no te asome de amarilla en nadie travieso. Está cogiendo información ya con su aparatito buscando dónde tiene el enemigo situada. La utilidad de la nena amarilla y pinta a repetición de ataques. Al menos por parte de lo que está ejecutando el equipo de Rogue, sí. Ya tenemos un jugador en la zona de la ventanilla que vuelve a ser Leon Gitz con su IQ hielo negro. Que es la misma que estaba llevando antes. Que ahora mismo no sé si lleva el hielo negro o lleva esa skin que es muy similar, azul con triangulitos. Creo que el hielo negro. El hielo negro es más bonito, tiene más relieve. Vaya torta que le acaba de dar Ripsa a Opti. Aces que realiza kill sobre Darius también. Ahí se lleva la torta de Kui. Pues no me ha dado tiempo a mirar si era hielo negro, ¿no? Desde baño, a mí tampoco. Sigue aguantando fuerte en baño. Puede ser decisivo el médico. Y que recordamos que antes lo sacaban de esa zona. Ahora recula un poquito y se mete más hacia el pasillo de bandera. Va a encontrar la cabecita del que está situado en CEO. No. De termita. Ha sido cabeza. Mínimo ha sido del Toive. Ya te lo digo. Ha estado muy cerca. Esta es de ver la 0-25. Sí, sí, sí. Esta es de ver la 0-25. Sigue colgando. Ya, ya, ya. Encuentra de Wallvan de milagro. Un minuto 26. Ya han caído dos defensores. Ahora sí que recibe daño el equipo de Rout. No obstante, un minuto 21. Cuatro para tres. Y de momento, situación más o menos igualada. A ver si son capaces de aguantar el mismo ataque. La culebrilla de Kory. La culebrilla de Kory que le encanta hacerlos. Se quita de en medio a Dean Paces. Que encuentra Sobi. Kimuin con ese Doc que intenta aguantar. Lleva dos kills en esta ronda, pero desde baño. Se la termina colando Karjika. Ronda para el equipo de Rout. Un poquito más trabada, sí. Pero también bastante rápida. Un poquito más trabada. El médico quizá aguanta más en baño. Luego retrocedía bien hacia la zona de bandera. Pero al final, aunque te hayas hecho una kill ahí. Luego subes. Recogía el testigo del que estaba asomado en CEO. Subes a otro en CEO. Vuelves a apuntar. Seguían teniendo, aún con la kill que le habían hecho sobre Leon Gitz. Seguían teniendo un control de mapa bastante amplio. Ay, 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 ay. Y ese wallband de milagro. Más la cabecita. Cuidado con el deltoides que encontraba el médico en baño. Casi, casi. Que hubiera podido decantar la ronda. Porque era la segunda torta que podrían haber dado al de la ventana de CEO. Pero sí, es lo que dices tú. Totalmente de acuerdo. Una ronda quizá un poco más trabada. Pero sigue presentando solidez Rowe. La misma que hemos visto. La ronda se ha terminado cuando quedaba un minuto con cinco. O sea, quiero decir. La ronda es muy rápida también. Como las que veíamos en el primer partido de G2. Bueno, en el tercer partido de G2. Sí, vamos a ver si es G2 que sigue tirando de la misma. Ah, perdón. Rowe que sigue tirando de la misma setup. Y ahora quizá. Vigil lo veíamos antes. No recuerdo si lo hemos visto en alguna de las rondas. No obstante, vuelven a tirar más o menos de lo mismo siendo el punto de abajo. Es muy parecido el setup. Van dispara. Van dispara a hacer el trick en garaje supongo. Médico con esa mira larga. En Mow para intentar que no metan ningún tipo de rusión por White Van. O el coche negro que está detrás de los refuerzos. Y poco más. Ahora vamos a ver un ataque a un punto diferente de Rowe. Y vamos a ver si presentan la misma solidez atacando abajo que arriba. De momento Sobi que tiene que ir a reforzar el último pedacito de puerta del garaje. Lo llega a reforzar a tiempo. Y King Wynn con el Vigil. Intentando emular a Cantora Ketty. Veremos si le sale tan bien o tan mal. De momento es el mejor de su equipo. Eso sí. Es el único que ha matado. Sí. No me había dado cuenta. Pero es verdad. Hay cuatro roscos en el equipo de invicta todavía. No están invictos en cuanto a kill, desde luego. Ha entrado ya muy rápido. Ese Leon Gitz en la zona principal. ¿Cómo te pillan poniendo la batería en amarillo? ¿Cómo no hay nadie cubriendo amarillo? Estas son las típicas kills como la que hacía Canto asomando con Vigil. Son las típicas kills que no entiendo. Cinco para dos en el minuto 2-12. ¿Qué te digo? Pues que parece que esto va a ser ya el primer mapa directamente para el equipo de rock. Leon Gitz que se carga. Aderius se queda Sobi aguantando en el bridge. Seguramente lo están viendo con algún tipo de drone. Las balas que han venido por todos los sitios se la termina llevando Leon Gitz en lo que sí. Confirmación. Es hielo negro. Es hielo negro. A ver si retroce del arma. Sí. Es que tiene precisamente... Ah, pero no es esta arma. Es creo la comando. Tiene una skin azul ciertamente algo similar. Pero no... Es que no sé. Yo creo que hielo negro es más oscuro. No, no, no. Esa es hielo negro. Uf, le han pillado con la batería. Es que le han pillado haciendo el trick. Mira. Es que no había... Y luego pilla otro. Es que no había nadie... Es de primero de preescolar de Rainbow que tienes que cubrir amarillas al señor que te está haciendo el banditrick. Y que si entra alguien por piano, intentar ser agresivo en piano para que no se la den de arriba. No sé. No sé. Esa, esa. Y la claymore de amarilla son de primero de Rainbow. Y no... Son kills que no entiendo. Pero bueno. No obstante, se la han encontrado rápido. Se la han dado. Han podido entrar en garaje y... Un ataque que de los tres que llevamos me parece el más limpio hasta ahora. Bueno, la primera ronda... Bueno, limpio en cuanto a sangre. Limpio en cuanto a velocidad y ejecución. En cuanto a... Eso sí. La primera no hubo... La primera no hubo sangre. Setup. Ahora cambiamos. Estábamos hablando de primero de Rainbow y en segundo es cuando te enseñan a colocar la Nomad en el angulito de amarillas para que cubra tanto las puertas como la ventana. Sí. Vale, vale. Es que son clases que todo jugador de Rainbow que tenga más de 200 horas debería tener en mente, pero... No sé. No entiendo este tipo de despistes, pero bueno. Más allá, lo que encontramos de cambio en la setup son Ela y Lesion. Repiten punto, pero cambian un poquito el setup defensivo los chicos de Invicta y los de Rogue que siguen con la misma... Dos ataques. O sea, este es el cuarto ataque y repetición cuando es el punto de arriba. O sea, mismo setup y cuando es el punto de abajo, mismo setup en el punto de abajo. Me comentan por producción... Uy, 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 el tirito. El tirito. Oh, el tirito de Leon Gears. Se la llevó el tiburón, eh. Ya no hay roame. No, no. En este caso no estaba jugando con el Vigil, sino que estaba jugando con la Ela. Una menos. Y otra vez que en los primeros 30 segundos pierde un jugador el equipo de XPG Invicta. Como decía, me comentaban por producción algo que ya tanteábamos anteriormente, que es el hecho de que mañana en el último partido del día tenemos el BDS contra el Movistar Riders. Creo que es el mejor partido que podríamos tener. Y que luego, después, antes de marcharnos, enseñaremos los horarios. Porque, bueno, que empieza con un Kaos contra Aves, un Navi contra Polska Gorum, Virtus Pro contra Team Secret y Team BDS contra Movistar Riders. Ese será el horario de mañana. Pues, partido igualmente interesante lo de mañana. Sobre todo, como tú comentabas, el caso de Movistar. Ojo con la cárgola. No sé si la ha llegado a ver. Estaba colgado al revés del trasfuerzo de garage. No sé si la ha llegado a ver los pies al que estaba en la columna amarilla. Ahí está cortando la rotación IQ, que me parece a mí que solo le falta una silla de camping y un gas butano para calentarse algo. Para quedarse ahí. Estaba cortando y no sé si seguirá cortando. Sobi, que encuentra a Rips. Un minuto 31. La cuarta kill en cuatro rondas. ¿Qué llevan? O sea, van a kill por rondas. No me está dando, no sumo los puntos, pero ahora se le ha llevado el martillo que estaba arriba en piano por parte de Darius. Un minuto 19. Ahora sí hay un baile de kill bastante más grande. No estamos viendo la superioridad de avance en ataque que veíamos antes por parte de Rowe. 3 para 3, un minuto 11. Y ahora sí que hay un poquito de ataque de arteria rosa en el ataque. Empieza esa polonía montaña ahora mismo. Ya XPG invicta, empieza a sacar kills y a ser un poquito más complicado para el equipo de Rowe. León Gitz encuentra a Darius ahora. Están muy separados con un jugador que está en la planta de arriba y dentro de cafetería está otro. Intenta bajar ahora Deep que tiene por ahí una mina de Claymore. Tío, pero si estábamos viendo todos los láseres. Yo creo que ha hecho visión de túnel. Solo veía la melena rubia de Ico al viento. Ha hecho visión de túnel. Porque no es la típica Claymore a lo mejor que te ponen en café y dices... Uy, es que claro, la alfombra es roja, el láser es rojo. Se me ha camuflado. Es que el suelo era gris. Es que la Claymore había tiempo para verla desde Oregón. Pero yo creo que ha sido más visión de túnel. Estaba escuchando algo a su izquierda. Ha empezado a mirar a la izquierda. Centrarse en el agente que tenía a la izquierda y no ha terminado de ver la Claymore. Con atascos o sin atascos. 4-0 por parte de Rowe. No, si al final Rowe será un partido más limpio que el de G2. 7-0. 4-0 en ataque. Enseña a Libby, pero finalmente la cambio por Mozzi. Creo que no hay ningún cambio en el... No, Mozzi quizás. Wamai también ha cambiado a Maestro. Ahora vuelven a la planta de arriba. Maestro es la primera vez que veo a Maestro. Sí, porque Kimuin estaba jugando las dos veces que ha jugado arriba con el Dock. Con el Dock. No, con Dock y con Roamelu. Sí, pero en las de arriba jugó con Dock. Luego abajo ha estado con el Vision en las dos ocasiones. Darius sigue jugando con ese Jagger. Fue Deep quien jugó la primera ronda con Roog. Pero luego cambió rápidamente al Mozzi. Sobi pasó también de jugar con la Valkyria a ese mismo Wamai ya anteriormente. Y creo que a Optic también le hemos visto con el Lesión. Que era quien recibía un poquito de daño cuando utilizaban una granada en esa pared. Donde colocaba aquí el Maestro. Así que muy similar al setup que llevaban en la última ronda de defensa. En este mismo punto. Quizá cambios de papel en cuanto a roles por parte de Kimuin. Que lo mismo te ha jugado Roamer puros como pueden ser Vigi. Lo pueden ser Ela. Y sin embargo cuando juega arriba juega gente de estaca, de puntos, de ancla. Es el típico... Está jugando médico, está jugando ahora Maestro. Cambio de rol de un punto a otro bastante drástico. Qué bonito el PEM que acabamos de ver rebotado encima de la máquina expendedora para poder romper bien todos esos ADS. Se va a tirar ahí otra vez el de Magneto. Lo deberían de haber visto ya con el dron. Creo que sí. Si tira el Magneto para que te vuelvan a cegar, que es lo que está pasando. ¡Oh, qué buena! Mejor no tiren Magneto. La lluvia de estrellas que le ha caído a ese hombre ahí sin paraguas no quisiera haberme la cogido. Vaya triple que le ha pegado a Óscar Checa. Es que brazo que tiene el jugador de Rogue. De Rogue, no, de Empire, perdona. Y Muin que decíamos antes. En punto también encuentra a Kill que mata a Iku que se encontraba asomado en la ventana de Feo. Otra vez han intentado hacer ataque directamente por intentando coger la parte de Amarilla, Baño, colgándose de la ventana de Feo y cortando rotaciones abajo. Y de momento ahora no les está saliendo. Queda un minuto 40, 4 para 4. Sí que es verdad que han sacado excepcionalmente bien, con mucha utilidad, a Guamai de Amarillas que era el agente principal para tener ese bastión en la defensa de las escaleras. Pero ahora tienen un 4 para 4. Y otra vez voy a decir que se atascan, pero vamos a ver si cambia la ronda. Ahí tenemos la primera aquí, ahí tenemos aquí Muin, que es el que estaba hablando antes. Y Darius que se puede llevar una también al segundo de Ip que se hace la kill sobre Rips. Lo acaban de ver en la zona de Nexo, le cubre la pared reforzada, el tiro que es muy bueno por parte de Ip. Se queda tan solo Karsika con vida aguantando en la zona de Amarillas, del top de Amarillas. Y ahora lo tiene complicado, tiene que hacerse una triple en este minuto que le queda. Es mucho tiempo, pero los jugadores de Xpec que invicta están realmente bien colocados. Ahora sí que se ha atascado el ataque. Encontraban problemas porque Maestro mataba a Iku que estaba colgada de ceo. No le ha dejado nada de vida, eh. Encontraban problemas porque mataban a Termita, mataban a Kori que estaba con Sofía colgando de la ventana de baño. En fin, han encontrado... ¡Oh! Esta señora, el que estaba en bandera, 1 para 2, 38 segundos, es bastante posible, Ross. Aparte tiene muy localizado donde está cada uno de los jugadores del equipo contrario, eh. Ahí va Granadita, sin calentar, pero bueno, igual es para despistar. Va a empezar a iniciar el asomamiento por la rotación. La Granadita era buena porque en teoría lo que intentaba buscar Karsika era anclar al jugador de Nexo dentro de Nexo. Pero la Granada... A ver, era buena, pero si pasas de cierta pared, pierdes la cobertura. Sí, al final ha rotado... Se ha movido... Perdón, ha rotado. Se ha movido bien el jugador de Nexo. Le ha encontrado el flanqueo por la parte de la derecha del jugador atacante del Sledge. Y se le ha acabado dando. Ahora sí, por fin, hemos visto un poquito de atasco en las rondas limpias que nos estaba ofreciendo... Que nos estaba ofreciendo Rowe. Hemos visto un poquito de suciudad, un poquito de pelusa en la valleta de limpiar el monitor, Ross. Yo lo que he visto es que hemos cazado. Hemos hablado ya del 7-0 y... Pero lo he dicho tosiendo, ese no cuenta. Claro que cuenta, tío. Claro que cuenta. A ver si te crees que la policía es tonta. Y es que tengo la cámara de Ross y cuando ha dicho claro que cuenta... Baja la cabeza triste, cabizbajo... Y digo, claro que cuenta, tío. Claro que cuenta. La cámara me gafas. Claro que cuenta, ¿no? Por favor, a Michu. Sí, cuenta. No se puede castear con él, ¿eh? O sea, las intimidades... Te las cuenta, ¿eh? Sí, sí. Eh... Quinta ronda y última de ataque para... Para Robo antes del cambio de bando. Vuelven a confiar de nuevo en el setup en el que llevan confiando las cinco rondas que hemos visto. Y vemos una Valkiria en la planta de abajo, que suele ser más inusual. ¿Qué crees tú que puede hacer una Valkiria ahí? C4 hacia piano. Sí, claro. O C4 desde C4 o hacia garaje. Estaba falto de idea yo. Pero sí, le he matado a dos. Otra vez. Con poca vida a un jugador, ¿eh? Sí, le han dado un rocecito a Deep. Madre mía. Le han profundizado al 50% de la vida, casi. Ha sido una bala con mucho recorrido. Y tanto. Bueno, veremos dónde se coloca al final esa Valkiria de Sobi. Sí, porque hemos puesto varias alternativas a poder utilizar ese C4. Y me interesa ahora especialmente ver cuál de ellas termina ejecutando. No hay nada para impedir la apertura. No hay absolutamente nada. Apertura rápida que hace ya Rips. Y os quito porque se podría venir un ataque rapidito por parte del equipo de Rogue, que sería el último ataque que efectuarían en este consulado. Sí, es que no había Mute, no había Bandit, no había Kaed. No había absolutamente ninguna gente que te denegara la entrada. Se la han regalado. Tienes el depo ese típico que se pone encima de la zona de columna. El martillo que está arriba en la zona de piano intentando rascar algo de información. Ahora hace Rappel y va a entrar. Y cuidadito con la entrada que están haciendo... Que está haciendo Iku ahora mismo por principales. Que le puede buscar las cosquillas a los agentes que están en la zona de trasero. Aunque creo que el ataque va a ser frontal. Así que es verdad que van a intentar buscar las cosquillas por atrás también. Vamos a ver qué es lo que pasa. Quedó un minuto 45, no obstante, y no se ha movido ninguna aquí. No, Ikar, sé que de momento está intentando hacer agujeros y crepar un poquito sobre los jugadores del equipo de Invicta. Y ahí se es con la primera dip que termina su sufrimiento en esta ronda. Y él empezaba a tocar algo de vida. El Rappel invertido que sabemos que puede sorprender siempre a los defensores. La Iku que te decía que antes estaba, que parecía que iba a buscar las cosquillas por circulares o algo así. Se sigue manteniendo en main, aguantando que no rote el jugador que te envisa. No sé si tendrá la información. Pero ahora mismo está siendo su cometido. Tiene a uno pegado, eh. La Valkiria está pegada. La tiene prácticamente al lado. La va en contra la cabecita y finalmente es Iku quien remata. Y si no tenía una Claymore que estaba muy bien puesta también. ¿Saben dónde se coloca ese Wama? Y el tiro del Rappel invertido es tremendamente bueno. El tiro del Rappel invertido, tú sabes una forma... Vamos a dar... Corey que encuentra la kill sobre Darius. ¿Tú sabes una forma aún más, Perry, de hacer ese Rappel invertido? Abrir una línea con... Eso me lo enseñó... Con Maverick. No voy a decir el nombre de quién me lo enseñó. Abrir una línea con Maverick y colgarte boca abajo con un Blackbeard. Uf, pero eso ya es muy tryhard, eh. Eso ya es muy tryhard. Pero te ha gustado, eh. Sí, sí, sí. Así te lleva al kill. Y ves todo, ves tubos, ves columnas y ves la caja de la derecha de WhiteBand. ¿Otro ataque sólido, Ross? ¿Qué te digo? Pues 5-1 de momento y Rogue, aparte, sabemos que normalmente defiende mejor que ataca. Así que es verdad que ahora hay dos jugadores nuevos en este roster, que son Karjika aún con el tag de Team Empire y Leon Gitz, que está sin tag. Pero que para cuando empiece la European League, si termina quedándose en este equipo de Rogue, se podría poner el tag de Rogue sin ningún tipo de problema. Y lleva ya 9 kills, eh, Leon Gitz. Lleva todas las kills que llevan el equipo de Invi menos uno. Me encanta cuando empiezo a recontar, porque no me doy cuenta de las kills que lleva el equipo de Invita, pero realmente llevan bastante pocas entre todos. Y todavía seguimos con Roscón por parte de Opti, que vale que lleva termita. No vale que ha estado en funciones de apoyo, pero 0 kills. 1,4 kills por Honda o algo así. Y uno de los que más se ha muerto. Y Sobi tampoco es que lleve muchas, lleva una. Uf, está dura la cosa. Es que no quiero hablar, pero de momento lo que nos están ofreciendo es un resultado incluso más holgado del que estábamos viendo con G2. Sí. Así que, vamos a ver, el setup de defensa en cuanto a Rogue. Estoy viendo ahora los matemáticos en el chat diciendo, no, son 1,4, es 1,7, 1,8. La calculadora de Windows, abriendo ahí, poniendo en el buscador calculadora y tecleando. Ahí no, porque acabo de hacer el cálculo que estás equivocando. Setup, fuera de memes por parte de Rogue, sólida, típica para estar arriba, con una Valkyrie cogiendo información que va a tirar ahora. Cámara muy tardía, eh, la que quiere tirar. Sí, sí, eso te iba a decir, que la va a tirar cuando hayan pasado casi 10 segundos de error. Es muy Perry eso, cuando ya esperas a que la Valkyrie haya limpiado la zona y dices, venga, ahora tiro la cámara. Sí, tiene Niku, pero vamos a ver si son capaces de ver todas las cámaras. Se cuelga ahora el señor Deep de la parte de escaleras de circulares para intentar evitar rotación por la zona de banderas. También asoma la ventana que tenía a su izquierda, a ver si ve algo. Y es ya Sobi el que está dentro de circulares con el apoyo que le está ofreciendo Niku colgando desde atrás, eh. Vamos a ver en qué acaba, porque es un ataque un poco atípico pusial por ahí. Se libra el esionador y encuentra finalmente la kill de Sobi. ¡Madre mía, Karseka me smurfeando! ¡Hostia, Leongui, Karseka, que se la lleva y le da! Con profundidad la balita Deep, que era el que se encontraba colgando de circulares. Dos minutos y baile de kill muy desfavorable a los chicos de Invicta. Pero muy, muy desfavorable. Te quedas sin granadas, te quedas sin los drones de la Twitch. Fíjate la vida que tiene Optic y la vida que tiene Kim Wyn ahora, eh. O sea, están reventadísimos en esta ronda que debería de ponerle punto de partida para el equipo de Rogue. Debería. Has dicho debería ponerle punto de partida. Siempre hay que decir debería en todo. Un minuto 40. Incluso cuando hay un rusheo uno contra cinco, no tiene el sedax y el atacante, y quedan diez segundos, debería de ser ronda para el equipo defensor. Porque siempre se pueden poner en línea cinco tíos y palmar de gestos. No, aquí en este juego es todo posible, desde luego. Cosas peores se han visto. Cosas peores se han visto que cinco tíos en línea. Cinco tíos saltando por una ventana en línea es aún peor y también pasa. Te quiero decir. ¿Qué te digo? De momento se ha pausado un poco la ronda. Todos hemos visto los clips de Chester. O sea, no lo sé. Sí. Se ha pausado un poco la ronda por las zonas circulares porque ha salido bastante mal. Corey ahora que encuentra la cabecita de Otis. Darius que hace refrag a Corey con la IQ. Eise, comienza el baile de Gil Eise que se lleva a Gimuin. 50 segundos. Se está comiendo, no es fumadora la IQ, pero se está tragando bastante humo. Dos para uno y finalmente se la da el señor Rips que se encontraba en Nexo esperando con la SMG de Smoke. Pues punto de partido. Parece que hoy terminaremos para cenar. Ya está. Ya lo ha agajado. Se acabó. Señor, vamos a ir ahí. Vamos a ir. Me acuerdo la última jornada de Pro League que casteamos tú y yo juntos. Que nos íbamos turnando los gafes. Sí. Fue larguito. Bueno, los gafes. El gafo que me tiré yo con los rusos. Ese no hubo todo lo posible. Ese ya te avisé de buenas a primeras. Antes de empezar el partido te dije la has gafado. Ese fue fallar todo. O sea, decir. Ah, es que los rusos estaban en una mala racha. No sé qué. Digo, no, no. Ahora es cuando salen de la mala racha. Pintaba todo que iban a salir de la mala racha. Pero qué va, qué va. No ganaban ni en café. Que tiene dos Toyesky de apellido. Ese mapa. O sea, no es que no ganaban ni en su propio mapa. Fue un desfase brutal eso. Pulse, ¿eh? Ahora, evidentemente, en la planta de abajo sí que un pulse es bastante sólido. Bastante típico de Berry que puede ofrecer mucha información al equipo de Rowe. Sobre todo teniendo en cuenta que, a ver, normalmente para evitar el bandit, que no va a haber bandit, así que nos olvidamos completamente, pero podría estar colocado teniendo en cuenta que el equipo de Invicta no está jugando con Ash, que es uno de los típicos en este punto inferior. Para, bueno, te cuelgas en la ventana, tiras el pepo de Ash o de Sofía y desde la ventana rompes los bandits. En este caso, no hay bandits siquiera por parte del equipo de Rowe. No hay nada que vaya a impedir las aperturas, salvo Mute, si quiere ponerlo. Que parece que, si no he visto mal, tampoco hay ninguno. No, ahí está Kaseka que se está peleando con el escudo desplegable. Al final no lo puede poner encima de la... Bueno, está probando si se despliega. Y ahora he dicho, sí, sí, se despliega. Pero arriba no, no encuentra... No, no, se puede, pasa que tiene que... Está bugueado porque una de las cajas se ha roto más. Ahora, ha podido mover la caja y le ha dejado a Kaseka colocar el escudo. Es curioso el juego a veces, es un poquito quisquilloso. Pero, claro, igual... Vale, iba a decir que apertura más rápida. Claro, no, hay bandit, no va a ser lenta la apertura, evidentemente. Evidentemente, van abiertos rápido. Si es que no hay nada que te lo impida. Vamos, 5 para 4, Ace es el que encuentra la kill sobre Optic. Se ha marcado un canto. Sí, con ese Jäger intentan asomar desde Pixel largo hacia la columna de amarilla. No hay nadie detrás, evidentemente él no lo sabe. Va a intentar apuntar hacia Dubois a ver si ve alguien. Detrás del depo tampoco hay nadie. Le han tocado un poquito el escudo a Blackbeard. Kaseka, que también está bastante tocado. No quiero decir nada, pero muy mal se tendría que dar la cosa para que... Está viendo que no hay nadie atacando el piso superior y que las dos aperturas son hechas para atacar la zona del garaje. Ha subido rápidamente Leon Gitz y estaba abriendo ya con la escopeta. Kaseka termina cayendo, pero tienen un jugador en piano piqueando la entrada de garaje. Sí, un jugador picando la entrada de garaje. Normalmente se te pueden jugar alguna mala pasada a las vigas de hierro, pero siempre acabas encontrando... Y más con escopeta, con escopeta que vas encontrando a alguien que trae... Ojo que es Deep el que le mete una balita a Aces ahora, que pone levemente la ventaja para el equipo atacante, pero el tiempo sigue pasando. La película francesa, ¿eh? Les he estado haciendo ahí. Siguen cayendo los calambritos de maestro. Un minuto catorce y cuatro para tres, que puede parecer una desventaja en la defensa, pero tal y como están posicionando el ataque, me parece que sigue teniendo ventaja Rowe. Totalmente de acuerdo. Si no toman al jugador del punto de piano y no pueden saber que está porque hay un router de este mute, puede hacer un destrozo absoluto el señor Leonguiz. Sí, el maestro que sigue debajo de la... Sabe que le han abierto por zeta, ¿eh? Sabe que le han abierto por zeta y está cubriéndolo todo. El doble piqueo. Le han dado dos jugadores para limpiarlo, sí. Doble piqueo para limpiarlo, dos para cuatro, cuarenta segundos. Aún así creo que sigue siendo posible, depende de la colocación del pulse, que es muy buena matando al que pusea amarillas. Tiene la información de que va a pusear amarillas. Ya se da la vuelta con ese friki, casi mata al que está puseando por la parte de dobles de la zona de servidores. Ahora es Corey, el que se queda solo frente a Termita. Ya no, ya no se enfrenta a Blackbeard. ¡Dictación típica de Corey! 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 ¿En algún momento te digo que iba a parar? Iba a decir Blackbeard. Digo, vale, Blackbeard ya no. Iba a decir Termita. Digo, ah, Termita ya no. Y el último ya con el Wallman ya, ya digo, ya. Este ya no hace falta ni que lo... Madre mía, bicho. Lo que acaba de hacer Corey, espectacular. Obviamente tenía la información por la cámara de maestros que está abajo y que podían ver sus compañeros caídos. Pero el primer kill se ha girado para encontrar al segundo y el último atravesando la pared, brutal. A mí me hace eso y... Reporte. Reporte preventivo, que se llama. A mí me hace eso al... Mira, 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 mira. Y reporte preventivo. Es que fíjate el Wallman, el Wallman último. Y no ha sido cabeza porque ha tenido respeto. Y sí, es que pivotando en una sola posición en café, solo tirando de giros de ratón rápido de Flix y de Ayns, se ha cargado a tres jugadores en cuestión de, no sé, seis segundos. Siete, a todo lo más. Pues siete, uno más rapidito que el partido de G2 contra 12 drop. Repasito del equipo de Rogue. Quizá no tan espectacular como los rusos que nos demostraba el equipo de G2. Quizá no tan agresivo como el combinado europeo, pero muy, muy efectivo. Y me ha gustado mucho volver a ver a Leon Giggs brillar en su mejor juego. He visto un Karseka también bastante enchufado. Está aquí el de Kory ha sido tremenda. Pero bueno, constantemente, cuando no era el equipo de Rogue piqueando, le salía bien. Y cuando lo intentaba XPG indicta, ha sido un destrozo. Sí, es que la triple de Kory en consulado es mejor que todos los clics que ha hecho G2 en el antes del consulado. O sea, eso es mejor que todo lo que ha hecho G2 antes. Eso pelea contra el ascensor, quizás. Bueno, pelea contra el ascensor. Yo creo que le gana al ascensor. El ascensor es una kill. Este es pivotando. Sí, pero es una kill en caída, agachado, modo caimán, a la cabeza, una bala. Sí. Ha caído como un cocodrilo. Sí. En todo caso, 7-1 partido. La única ronda que decíamos, mira, parece que ahora se les está complicando un poquito más, que parece que van un poco más a tropiezos, a traspiés, que no terminan de encontrar. Es la única que se les ha resistido. El resto, con más o menos baile de kill, se veía siempre una solidez, sobre todo a nivel táctico y a nivel de posicionamiento, muy por encima, pero bastante por encima de lo que ha ofrecido Invita. O sea, solo han tenido tiempo de verlas venir. Incluso en un clash de 1 para 3, en el caso de Corey, no han podido resolverlo. Bueno, lo que está por encima son las donaciones, que ya superan los 2.400 euros, acercándonos a los 2.500. Aún quedan dos fines de semana para seguir haciendo aportes a Médicos Sin Fronteras. Ya sabéis que Ubisoft ha puesto 50.000 dólares, que aquí los equipos van a estar también repartiendo el price pool y que vosotros también podéis donar. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el segundo mapa de este Rogue contra Invicta, quizás no tan Invicta. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos de vuelta con un poquito más de Rainbow Six en este European Open Clash de Faceit. Tomando dinerito para Médicos Sin Fronteras y dándole un repasito Rock de momento a XPG Invicta a ver si en frontera son capaces de cruzar la frontera del buen juego. Está duro con el juego de palabras. Está duro. El profundo, el invicto, la frontera, las miras. Bueno, las miras fue juego mío pero sí, sí, te sumaste bien también. No sé qué vamos a ver en Bordes. Hay conexión de Calvicie, ¿eh? Hombre, ya te digo que si cambian las pantallas no nos diferencia pero si nos cambian los chistes malos tampoco. Era necesario en Rainbow Six DS ya que iban a poner los dos polos poner los dos calvos. Hombre, correcto. Se te ha colado el gato, ¿eh? La gata. Ah, la gata. La gata. A parte se ha parado ahí chupando pantallas. Sí, sí, 7-1. Bastante comodidad. ¿Qué te digo? Si es que una apisonadora de Rowe. Una apisonadora de Rowe jugando sin meme, ¿eh? Como jugaba G2. Quizá por eso ha sido más apisonadora que Rowe. Rowe, primer baneo. No más. Ahí lo lleva Rowe. Otra vez. Otra vez, hombre, obviamente. Volverá a ser Rowe el que empiece defendiendo y Invicta atacando, ¿eh? En los dos mapas era chungo empezar atacando. Pero se lo van a volver a tener que atacar. Quizá Frontera es más fácil atacar. Sí, exacto. Es más agresivo a la hora de los ángulos largos. Y hemos visto que lo mejor que ha tenido Invicta en la partida era precisamente los ángulos largos. Así que quizá quieren abusar un poquito de ellos. Se cargan ahora. Se acaban de banear termita ellos mismos. Sí, sí. Lo estoy viendo también. Pero bueno, será para jugar con Maverick, imagino. Puede ser. Valkyria, vale. No quieren tiradas de lianas por la ventana de ningún tipo. No sé yo si les va a funcionar. No creo que Rowe... Tampoco hemos visto a Rowe hacerlo mucho. Claro, eso es lo que te iba a decir. No hemos visto un estilo de juego tan agresivo a Rowe como le hemos visto a G2. Hemos visto alguna salida por parte de los jugadores, pero no tan... No, más afianzada. Claro, no era una tirada de dados y a ver si sale par como las que hacía Vigil de G2. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Te han habido algunas que le ha salido crítico, pero las pifias han sido buenas también. Sí, sí, sí. Bueno, espérate que de momento podríamos ver un detonante de equipo que pierde. Ya llevan de dos agentes, dos con skin... No, no. Solo se quedan dos élites. No tienen la misma calidad que 12 drops. No van con tantas élites. Clase de Cori. Y no sé yo... Vale, vale, no. Eso es lo que te iba a decir. Y no sé yo si le va a hacer el sexto PIP, pero finalmente sí se pilla Echo, que es un PIP bastante más lógico en este mapa y en el punto en el que estamos, que es arriba. Es la bomba típica de archivos y de taquillas. Quizá no el personaje que estamos más acostumbrados a ver en manos de Cori, pero bueno, lo va a estar portando con una mira de Akko, que siempre es tremendamente peligrosa. Veremos cómo lo termina llevando a cabo. Jagger, Guamai, Echo y Goyo. Y Lesion para rematar la faena. Falta un Smoke para tener un escudito más. La última que casteamos pro League, tú me dijiste uno de los setups más chungos que te pueden tocar y más perry, más tryhard. Y yo creo que este puede ser uno de ellos. No sé si te falta algo. Era precisamente este, pero sin el Lesion, llevando un Smoke con un escudo más. Entonces tenías Strat de cinco escudos. Sí. Cinco depos en este mapa, señor. En la entrada, en la entrada portaquilla, cinco escudos desplegables, señor. En cambio, en el setup de ataque, si vemos uno bastante más lógico y el combo de Ivana, Thatcher, Maverick como... A mí, sinceramente, cuando ya llevas Ivana, Thatcher, Ash y Sofía, el Maverick me sobra mucho, pero a ellos parece que están bien. Exacto. Eso te iba a decir. Es que al final sobra. Están droneando CCTV, parece que quieren iniciar el ataque por ahí. Ya está, de hecho, Ash en el gran balcón que tiene el mapa de frontera intentando. Otro que lo tiene colgado con el SEGA también dándole el apoyo. Ahora abre el Pixel Rips para ver si entra alguna gente por la zona del principal que todavía no ha entrado. Y el depo de CCTV encima de la mesa, que cuidadito con eso, muy agresivo. Sí, aparte está muy solo porque si le atacaran por la puerta no hay nadie para hacerle realmente la cobertura y la puerta de momento la están utilizando ojito con la granada, ¿eh? Ya se le fue. Un poquito más a la izquierda y cantamos bingo. Aunque ha dejado tocado a Aises, ¿eh? Le ha quitado casi 50 puntos de vida. Sí, a Aises que era el guama ahí que está ahí bastante... Ya no está solo. Ahora está Leon Gitz en apoyo y Lesion que está muy cerca, ¿eh? Lesion que está en el... en el pasillo largo de Nighty aguantando bastante bien con otro escudo. El juego de escudos está haciendo... Y además en sitios bastante claves y bastante agresivos, ¿eh? De hecho todavía... No sé si por el factor escudos, pero todavía... Ahora... Le ha visto, le ha visto. La encontró Rips. La open kill ya en el minuto y medio de... No me quería marcar un Bytomi con el brazo, pero le había visto el brazo. ¡El brazo! ¡Uh! Aises, ¿eh? La salidita de Aises, ¿eh? Ahí el pixel que habría ante Rips que comentábamos antes y Carceca que termina rematando finalmente a... A Darius. Yo no sé si ha sido por el setup agresivo que tenían de escudo, pero corrígeme si me equivoco, no han puesto ni un pie en side, ¿eh? En punto. No, no, no. Bueno, ha puesto medio pixel de piel a Ash cuando ha hecho la entrada, pero luego... La han echado para atrás. O sea, han estado todo el rato intentando sacar a los jugadores de la zona de la CTV. Esa, esa. Medio pie. Sí, sí. La ha dejado entrar él directamente. La animación de... El ataque al corazón es lo que le ha permitido entrar a Ash. La animación de... La inercia. La inercia, eso. La inercia. Eso es bastante mejor. La inercia. ¿Qué te digo? Es que si te vuelvo a decir lo mismo nos vamos a repetir, pero defensa sólida de Rowe por todas partes con los escudos que parece que han sido bastante efectivos. Hasta la ronda 4 no dejo que tosas, ¿eh? Vale. Y los chicos de Invita que no han sido capaces ni siquiera de limpiar CTV. Lo han intentado y han hecho mucho daño, eso sí, ¿eh? Pero no han terminado de sacar la kill. Ahora un setup diferente. También con bastante escudo llevando tanto el Wamai como el Smoke. Están llevando 12-4. Imagino que... No, 12-4 no, uno. No, uno. Sí, porque han preferido escudo en el Smoke. Pues no sé. Bueno, han preferido escudo con el Smoke. No, no, han preferido escudo con el Smoke. Quizá tampoco tiene. Tampoco tiene. Eso te iba a decir. Acabo de bailar con el Mute y el Smoke de una manera bastante interesante. Digo, me quiere sonar que son alambres de espino y conforme lo he dicho digo, no me suena no me suena el C4 en el Smoke. Me suena en el hermano en el que tiene la máscara antiga también. La setup en ataque que sí que se repite exactamente igual, si no me equivoco. No sé si... Sí, ¿no? La I-Q la llevaban antes también. Ya entra rápido Ivana por la parte de trasera. Ahora parece que Ivana focaliza el ataque en la parte de ganando, cortando la zona de rotación de trasera y atacando oficina que ya limpian la pared triple... Uy, acaban de ver a Rips, ¿eh? Acaban de ver a ese Mute. Ya ha reculado. Me extraña que estés jugando aquí y no en el piso inferior. Quizá va a bajar ahora Leon Gitz que termina cayendo. Va a dejar el Mute. No me pareciera una locura bajar y dejar un C4 en plan Messi y Jeyer, pero ya se le cuela rápidamente Deep que se le mete hasta lo más hondo. Está adentro, está muy adentro Deep, ¿eh? De hecho, he encontrado la primera kill de Isis que asomaba por la parte de alarma. Se lleva la segunda del que asomaba la zona de fuente y la tercera ya no pudo ser porque estaba recargando. Pero lo hacen rápidamente refrac, uno para cuatro en la que podría ser en todo lo que... Esta es la novena ronda uniendo los dos partidos en la que podría ser la ronda más floja con diferencia de Rowe y la más sólida de Invicta en ataque. Sobre todo porque al rusheo les ha salido muy bien. Ojito que ahora Invicta no empiece a rushear como locos porque quizá acaban de dar con el talón de Aquiles en un rock que obviamente acaba de levantar mucho el pie del acelerador. Fíjate cómo se colaba a As y porque lo pilla recargando. Y porque ha querido recargar porque con siete balas es muy de ranking. No se recarga. Con siete balas otra mocha entra. Pues yo conozco gente en ranking que suelta dos balas y recarga. También te lo digo, ¿eh? Y que cambian de arma quedándole 25 en la principal también. O sea... Hay gente que... Bueno, hemos visto al partido de G2 cambiar a la pistola de ELA quedando 40 balas en las cortes. 41 todas. Hasta la de la recámara. O sea que... Imagínate. Asoma pulse, ¿eh, Ross? Ahora. Bueno, el de hacer calvo. Sí. Ya somos tres. Asoma pulse, ahora cambia. Evidentemente en la zona de abajo donde nos encontramos ahora en la planta de taller sí que puede hacer bastante... bastante más daño pulse cuando intenten coger la zona superior. Se están haciendo como vemos con los refuerzos que estaba poniendo el integrante de Rowe que se van a hacer bastante fuertes en la zona de oficinas de fuente y de... Cogerán probablemente oficinas, fuente y toda la zona de... de taquillas y con el... con el pulse abajo pillando información. Vamos a ver si el ataque de... de Invicta resulta porque igual sale más... Con este tipo de ataques muchas veces sale más a cuenta rushear por abajo, ¿eh? Ya te lo digo. Intentar un fast plan. Y que por cierto estaba ahora pensando que decía pulse el tercer calvo pero es que hay cuatro porque poca gente se da cuenta con la... con la skin que lleva pero... Sledge. Es verdad. También es una bolita, ¿eh? Que lo lleva tapado. Es verdad. Calvo es al poder que te voy a decir. Vamos a ver por donde inicia el ataque los chicos de Invicta. De momento ya la puerta de la entrada principal ya está rota. La Ash que va a empezar Deep que va a empezar a hacer rappel muy profundo. Bueno, no. Profundo no. Muy profundo en el tiro pero no muy profundo en profundidad. En fin, me he liado. Que está haciendo rappel la Ash en la parte de arriba hacia taquillas. Parece que sí que van a intentar porque subiendo Ash que es la entry fracker parece que sí van a intentar pillar la planta de arriba y vamos a ver si le sale. Sofía que sigue abajo cortando. Y el corte de Sofía puede ser muy peligroso, ¿eh? Puede ser bastante peligroso. De hecho, ahí lo está intentando casi encontraba la cabecita de no sé si era Mute el que asomaba o Smoke. No sé cuál de los dos asomaba. Uy, el martillito que abre ya adelante. Ese baúl... Ese baúl... Ese no tiene ningún tipo de sentido ese baúl. Y el tiro de Skip Wins de Deep sobre Sobi tampoco tenía mucho sentido. Tampoco, tampoco. Pero se ha asustado. O sea, es lo que yo llamo TK por sonido. Te asustas, metes flip y disparas por sonido. ¿No? Porque no haya piso. ¿Cómo Rims le ha metido definitivamente la bala Deep? Pero se está apuntando a Barcelona. Magia. Tres para cuatro, un minuto cuarenta. Y ya lo dijeron el año pasado, Rainbow is Magic. Oh, Leon Giggs que encuentra por aquí a Darius con el paquetito. Le está buscando por detrás Sobi en la zona de Fuente. Lo estaba esperando Karseka que es más listo que el hambre. Encuentra también a Optic que estaba viniendo y Corey cierra sobre Kim Wynn. Esto es el 2-1 para el equipo de Rogue. Buena ronda cuando parecía que Invicta podía sacar otra más. Sí, tenían fallos como el salto del muro que hacía la gente que se encontraba el defensor que se encontraba en Perry. Él aprovechaba la as perfectamente. Ese es. Sí, luego se giraba la as por sonido y casi se lleva el teca del compañero. Ese, ahí está el baúl que comentaba. Ese, es de cadera. A ese, no sé si cadera o rodilla, pero ese no anda. Pero luego eso es lo que te iba a comentar ahora. La acción de Karseka ha sido decisiva para mantener la planta de arriba limpia de agentes atalantes. Así que 2-1 se empieza, es que no se empieza a separar. Te lo voy a decir que se empieza a separar en el 4-1 porque en el 2-1 me parece muy... Estoy viendo bien en el día de hoy a Karseka, pero Karseka ya nos lo podíamos imaginar porque viene de jugar Pro League al más alto nivel. Pero sobre todo Leonguitz que viene de estar mamando Challenger League de las dos últimas temporadas, 2 o 3, ahora mismo no sé si fueron 3 incluso, pero le estoy viendo muy, muy, muy bien a Leonguitz. Sobre todo en el mapa de consulado. Ahora quizás no está teniendo tan... Bueno, lleva 4 asistencias. Sí, eso es lo que te iba a comentar, no está teniendo tanta presencia en cuanto a aquí, pero si nos ofrecieran el KOST, desde luego, la verdad es que está aportando bastante al equipo también en este mapa de fronteras. Tenemos ahora de nuevo bomba en la planta superior, de nuevo juego de escudos agresivos, vemos el mismo escudo de Isis con Wamai en CCTV, vemos el mismo escudo de Goyo en el pasillo largo en la alfombla roja y misma setup de la primera vez, manteniendo... Yo creo ahí que Isis ha olvidado que tiene que romper las pantallas del ordenador también. Sí, porque claro, si dejas la pata de la pantalla y al final te baila el escudo, no lo puedes poner. Vamos a ver. Rompiendo la cámara subiendo muy rápido Kim Wien juntamente con... Creo que era Deep el que estaba ya aguantando en Rappel, el ángulo que es muy bueno, pero como se la ha jugado Isis, ha tenido la fortuna que justamente le tapaba la tirolina. Encuentra Corey ya la primera kill sobre Darius. La open kill en poco más de 30 segundos asomando con el pixel largo desde la zona de CCTV. Además, se pone un refuerzo para poder picar tranquilo desde la zona de extintor hacia las ventanas de patio. Primera open kill de Ivana además y sigue todo sin moverse. Siguen los dos agentes de antes en CCTV. Sigue Goyo, creo, detrás de su escudo y ahora cuidado con la granadita esa que está preparando. Está muy lero. Que no va a ningún sitio. Los están intentando sacar por abajo que es lo único que no intentaron antes pero es que siguen sin ganar CCTV. Sobre todo es que si no consiguen dronear no vas a saber dónde están los defensores para tirar bien esas granadas. Para mí es utilidad perdida, utilidad mal gastada la que gasta ahí XP Gainby. Van a intentar ahora, no sé si, no, es que no, están intentando, yo creo que el fallo está en intentar ganar CCTV. Quizá al ver que tanto en la primera ronda que intentaste coger CCTV y no pudiste y en esta segunda que lo estás intentando y tampoco puedes, quizás sea hora de replantearte dejar CCTV y empezar a atacar no sé, por la ronda anterior. La ronda anterior han intentado tomar oficinas y ha salido muy mal. Sí, es que tampoco. Cuidado que sale agresivo. La doble de Isis. Sí, la doble de Isis saliendo agresivo, se encontraba el refraz de Sobi pero luego salía también agresivo Leon Gitz con el Jagger por la otra ventana y acababa encontrando a Sobi y todo el baile, ahí lo tenemos, el baile de Kiri. Estamos en las mismas, no, no, no consiguen, no consiguen. Uy, por cierto, acababa de ver que nos ha aparecido el caster italiano de Trurian haciendo la última donación de 10 euros. Se aparece aquí como las donator. Increíble. Donan todos sitios, este tío está borrado. Trurian, hombre, 10 euros. Tú no tienes 10 euros ahora, Ross. Tú dices ahora me voy al domino a comprar 10 euros, Ross. Me voy a comprar 10 euros. Pero no hables de pinza, tío, porque me estás jocando. Por eso te he puesto el ejemplo de ir a comprar una pizza, porque igual el hambre empieza a jugarnos malas pasadas. ¿Desde cuándo llevamos sin comer? Ahora vendrá el expolo al chat a decir, pues yo almorcé a la 1 y no he podido cenar hasta las 9, no sé qué. No, eso es mentira porque al expolo le hemos visto en la webcam tomándose toquitas. Es verdad. A mí que no, 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 no. A mí con estas no, eh. Que hayamos tenido un 7-1 ahora y no hayamos tenido de momento ningún mapa de Overtime, de momento, no quiere decir que no se nos vaya a complicar la tostada. Que no lo parece, porque Rowe ha habido quejas, ha habido quejas, de que nuestra carga de trabajo no es... De que nuestra carga de trabajo está siendo inferior, pero no tengo la culpa de que Rowe juegue mejor porque nos tocaba a G2. No tengo la culpa de que G2 y Rowe jueguen mejor. No tengo la culpa de que a Empire se le trabe un equipo que acaba de aprender. No es mi culpa. Pero a la pregunta es de cuándo íbamos sin comer desde 1963. Pero si no habías nacido tú en 1963. Bueno, eso es época ya de pos posguerra, 1963. Es una época que dura, no sé. De donde era pasar hambre de verdad. ¡Oh! Es que la salida se está marcando unas salidas, tío. Es que está todo el rato saliendo por CCTV y da igual si la planta es arriba o si la planta es abajo. Da igual donde sea el punto de bomba que está saliendo y es la tercera vez que sale por esa ventana. Antes se llevaba dos kills. No, dos kills. Antes se llevaba la kill de refragio y ahora se lleva dos. Están intentando pillar las plantas. A mí me parece totalmente impresionante las salidas de Aces que son muy típicas cuando llevas Valkyria pero que sin Valkyria para nada y está saliendo constantemente por la zona de CCTV y la media es llevarse dos jugadores. Y aquí va el tercero. Entrada denegada al señor Kimuin también Aces que está en todas partes. Karseka que antes se encontraba muy fuerte arriba sigue estando fuerte. Otis que realiza la frase sobre Kori tiene dos minutos tres para uno pero está a menos de mitad de vida y los otros tres integrantes son probablemente los que están más fuertes ahora mismo hoy en row y con la barra de vida cargada a tope. Es derecho ha sido asomar por la ventanita y otra que se hace Aces que no sé mínimo el 3K se ha hecho en esta ronda. Cuatro, cuatro. Cuatro, pues ahí lo tiene. Hacía dos al salir este tío de oficinas y ahora este. Cuatro. Además es que se está moviendo con una soltura y con una tranquilidad pasmosa. Parece que lleve años jugando al Rainbow. Sí, increíble. Parece que juegue para Rob. Esa kill era la buena pero es que claro era la que iba a cantar que era buena pero es que luego sale Aces y se hace la doble y ya la primera kill no te vale para nada y luego ya la situación no te vale para uno. Tantamente digo la kill con tremenda fortuna nos ponía en la cámara súper lenta porque hemos visto como el headshot lo ha dado en caída cuando ya estaba injured el dog que se podía haber levantado pero en la caída de ese dog le soltaba el headshot. Pues sí. Ahora sí que podemos decir qué ventaja holgada para Rowe con este 4-1 en frontera. Está pensando un poquito a ver si empieza la ronda y empieza el fin. 4-1 última defensa de Rowe si es igual de sólida que todas menos una que es la única que han presentado un poquito que se comía en ese semi-rus por parte de Invicta. Y era en esta defensa y aparte. Era en esta defensa por eso vamos a ver si se repite la suerte el setup de Rowe que no cambia en nada en prácticamente nada vuelven a tener ese pulse para controlar desde abajo la entrada de los enemigos en la planta superior. Y el setup de Invicta que no cambia tampoco en nada. Vamos a ver qué ofrecen en ataque esta vez los chicos de Invicta a ver si son capaces de sorprender abajo de nuevo a Rowe. Veremos cómo lo gestionan. El setup de XPG sí que es el mismo y por parte de Rowe creo que llevan los mismos que cuando estuvieron abajo. Cuando estuvieron abajo llevaban al pulse que es lo que habían cambiado creo. Y poco más porque esto se mantiene lo mismo. Sí, llevaban la doble escopeta de Smoke y Mute que decía yo que Smoke tenía C4. Y poco más. Buena esa, ¿eh? Sí, sí. Buena C4 de Smoke. Imagínate C4. Imagínate un C4 con un Smoke te iba a decir. Imagínate un Smoke con un C4. Ojo a la roturita que tendría eso, ¿eh? No sería tan roto como el pulse de Tommy tipo fuente que quería meter hacia el techo. Pero ojo el pulse fuente, ¿eh? Cuidado con el pulse fuegos artificiales, ¿eh? Cuidado con el pulse periquito de jardín que quiere... Cuidado con el pulse pegamento de C4 que nos quiere enseñar Tommy, ¿eh? Antes. Que eso sí que estaría roto, ¿eh? El pobre Polo diciendo no, hombre. Un 2-2 y yo creo que ya está bien. Y Tommy, no, no, no. Que es 2-2, hombre. Que pueda pegar el pulse al techo y lo haga así con puente. Claro que sí. Ya sería bufear demasiado de los rusos, ¿eh? Porque Tachanka también... Y encima con Akos, ¿eh? La próxima actualización. El Tachanka Spitfire poco se habla. Sí, sí. Uy, el C4... ¡Oh! La ha pillado, ¿eh? Esto es más de 5 de precisión. Ha llegado tarde el paquete pero lo ha recogido. Estaba en casa. Estaba en casa la IQ. 1'48 de ronda. Esa IQ que recibe el paquetito de... El paquetito de Rowe. ¿De Leon Gips? Sí. El que le ha tirado. Correcto. Van a intentar de nuevo atacar la zona. No, ha volado desde ahí. Eises que vuelve a darse un paseíto y encuentra la cabeza de Diryu que muy anteriormente que mataba a Kory y ahora mismo estamos en un 4x3. Lleva 10 kills, Eises. Lleva 10 kills. Se está marcando... Me parecen pocas. Un deep, ¿eh? Me parecen pocas. Te lo digo, ¿eh? Ahí va Leon Gips con otra kill sobre Kimuin. 4 para 2, 1 minuto 20. Ahora parece que tienen levemente la zona de arriba pero no la tienen completa porque sigue habiendo integrantes del equipo de Rowe al lado suya. Lo tienen en fuente. Parece que van a retroceder. Un movimiento bastante inteligente. Puede que le busquen la rotación quizás por pitos o quizás comunicando con CCTV. Un minuto y de nuevo poco se ha movido en ataque. Deep que ya está en el suelo. Se queda tan solo Optic con vida. No le van a dejar levantar a Deep seguramente. Muy posiblemente Leon Gips lo pueda ver con el sensor de latidos aunque pasa bastante. Y Eises que va a salir a jugar agresivo, ¿eh? Va a salir a jugar agresivo. Y ha sido Leon Gips no Rips que se cargaba Optic. Leon Gips que había tumbado a Deep. Le confirman la kill definitivamente. Aunque se tradearon. Yo tengo que hacer ese flip para romper la Claymore y te voy a asegurar que me como la Claymore. Yo tendría que parar ahí 5 segundos hasta que tenga el tiro seguro. Ha hecho la rotación que te dije por CCTV sin mucho éxito pero bueno al final no le ha hecho falta tener éxito. 5-1 y vamos a ver la primera setup en ataque de Rowe que sí que es muy diferente a lo que nos mostraban los chicos de Invicta. Vemos a Capitao vemos a Back probablemente para abrir desde abajo. Eises se ha puesto la ropa de quiero dormir temprano. Sí, sí. Se ha puesto ya el pijama y a jugar con Ash. Sofía, ¿eh? Sofía por IQ. Es que sin estar Valkyria tampoco potencia de fuego con Ash y Sofía. Capitao con el fuego para moverte a la gente. Estoy viendo la ronda ya. El back que va a denegar que va a romper la utilidad desde abajo que eso no tiene nada que romper el back. Últimamente estamos viendo igual va a mover el avispero desde abajo sin más. Lo que acaba de hacer Sofía es algo que estamos viendo mucho en el meta que romper solo una línea a nivel de pies en una pared blanda en taquillas. El setup de defensa por parte de Invicta sí que no cambia. De hecho no cambia en nada prácticamente con el que tenían los chicos de Rogue. Ese médico creo que no lo veíamos antes pero sí que veíamos sí que veíamos a Smokes sí que veíamos Goyo Lesion Jagger y cambian el médico por un mute añaden una ACO. Vamos a ver cómo le sale la primera defensa a los chicos de Invicta que muy bien le tiene que salir para que no meta el 6-1 Rogue y más con el setup de ataque ojo Sofía con Elite Todo el mundo que ha jugado Sofía creo que la ha jugado con la Elite Sí No me contestaste al final si te gustaba o no Sí, te dije que estaba mucho mejor con la Elite que sin la Elite Sí, me gusta más sin la Elite Fíjate que la realidad es que luego es una Elite que dices para competitivo no la veo porque es muy azul y se ve muchísimo mucho más que la skin por default pero estéticamente me parece preciosa Quizá va muy de gala para ensuciarse tanto eso es lo único igual el traje tan de gala para pegarse con la gente no le va bien es mejor el top de cabello y los leggings que va más de gimnasio la IQ también va más de gimnasio en el Elite no sé te hace falta ropa más cómoda para romper paredes Uy, uy, uy ¿dónde iba? con sus 11 kills y Leon Gitz que acaba de encontrar a Deep le ha dejado bastante tocado No sé dónde iba el médico por lo tanto no sé dónde iba o si lo han pillado No, no al médico le han pillado notación le han abierto la trampilla y se ha caído por la trampilla Vale, vale como me lo han puesto tan rápido los héroes no sabía si se había tirado él o lo habían abierto pero sí ha caído ha caído a plomo pues qué te digo 5 para 3 médico muerto Jägger muerto y tiene a todos los integrantes de Rowe al 100% de vida en posiciones de ventaja y con un minuto y medio listo ya para prácticamente iniciar el push Esa granada a la desesperada de Darius que no le sale nada bien Haz que hable ya a la zona de Perry para ver si encuentra alguien por ahí pero se encuentra un poco más adelantado el jugador de Invita delante de ese escudo la entrada esta entrada que va a ser decisiva 5 para 2 limpio directamente ahora mismo tienen no, ahora no ahora sí te digo tienen de limpio pero no ojito que Darius se pone serio se va a llevar la segunda kill ahora sobre Rips tiene un jugador más haciendo tiene un jugador más haciendo Rappel que estaba droneando le acaban de ver con ese drone el tirito sobre Aces que es buenísimo y acaba de conseguir las 3 no va a conseguir la última porque Corey se lo va a terminar llevando tarde quizá para tarde quizá para hacer para hacerse el Rambo un poco tarde cuando ya te quedan quedaban solo 3 jugadores ha estado bien pero por mucho por mucho que hiciera ese back esa entrada de back ha sido clave porque se hacía una doble kill mataba al que ya estaba en la zona de archivo y luego mataba al que venía a recuperar la zona de archivo y era cuestión de tiempo que entre Corey que entre Corey y Karseka te pasara esto te peinaran en una de las vueltas hacia punto que es lo que ha pasado tenían hecho el sándwich sí que lo ha intentado muy bien intentar quitarse presión por un lado para luego retomar por el otro pero no no tenía el tiempo ni los recursos a su favor pero al menos Darius ya no es el jugador con menos kills del equipo que es lo que claro están matando más que antes ya eso sí más que en consulado están matando el resultado tiene pinta de ser parecido a ver si a ver si has aprendido algo de lo que te he enseñado lo que has estado ha dicho ¿qué es lo que debes decir ahora? parece que el resultado parece que el resultado es el mismo tiene pinta de que el resultado va a ser el parecido al de consulado todo indica que nos acercamos a un resultado parecido al de consulado y es posiblemente la última ronda de este partido correcto ahí estamos pues defensa para invicta vuelven a repetir el punto superior tienen el mismo setup no porque Kimuin está jugando ahora con ese Rook doble Aco esto es algo que ya intentaba Rook si no me equivoco en la primera defensa o que intentaba que intentaba XPG invicta en la primera defensa en consulado si de nuevo vuelven a bueno si la doble Aco es la de consulado la que tenían antes y Rook sigue estando seguro en cuanto a setup porque vuelven a repetir de nuevo la setup en ataque repiten la de defensa le sale bien pues para que vas a cambiar de momento ya está Corey empezando a abrir la puerta de refrescos de la zona de CCTV y cocina que la tenemos a la derecha le marcan algo no se si quieren que le pongan una clima rocón la entradita la entradita que ha hecho Ash por la zona de pasaporte por la zona de control de pasaporte que ya se ha colado en patio y que puede seguir pusheando prácticamente donde quiera con la ayuda de Bax que también se encuentra con ella que ya va a empezar a abrir probablemente la planta de arriba con su escopeta ha cogido dos naix lo muevo no espérate que es bueno uuuh balita de Kim Wynn sobre Leon Gears que se lo ha explicado y ahora deja un pequeño hueco para poder piquear luego si te quitas te quitas a Sofía creo que se la ha quitado además cuando todavía tenía casi toda la utilidad ahora desde abajo que intenta ese Bax que vimos que estaba la han dejado a mitad de vida así que total y worth el Bax que estaba abajo con Ash la dupla esa que estaba entrando por la zona baja del mapa sigue droneando Ash cuidado con eso que no se ve todos los días está droneando Ash la parte CCTV del patio con el apoyo de Bax que como digo estaba moviendo el avispero de la planta superior pero de momento lo único que se ha movido es un poquito más del 50% la vida de Kim Wynn con el rock y el tiempo sigue corriendo ah digo que hace ese dron se había colado entre una pared de ronda digo que que está haciendo Corey que se va a llevar a Deep esto que vuelve a igualar las tornas 4 contra 4 en este en esta ronda y ojito porque ahí está Kim Wynn el bracito exacto el bracito Darius que acaba encontrando la cabecita de Corey ahora mismo 3 para 4 se ha vengado Darius ya con esta aquí ahí Ash que pusea perfectamente por la zona de escalera trasera y cuidado que si se cuela por la zona de pitos puede hacer mucho daño en A y en B ahora debería pusear uno de los dos sitios ahí prácticamente tenía al de archivos pero no ha podido ser situación de 1 para 2 finalmente Karseka tiene que acabar con la vida del médico y del bandi bandi se encuentra a mitad de vida tiene que intentar rascar tiene 50 segundos para ello intentar rascar al jugador que estaba detrás del murito de sandwich pero finalmente aquí ha habido un error de comprensión porque se ha quedado solo Karseka y le ha dicho algo en ruso que significa hold my beer pero como no lo han entendido no ha podido no ha podido sacarse la run sí sí bosca Tetris Matrioska no ha sido un call preciso y al final pues uff esa baja de Aces la entrada que ha hecho Aces por trasera yo creo que sí que si llega a estar más decidido y se la juega para izquierda o derecha a uno de los o sea más rápido porque se ha quedado mucho tiempo parado en la zona de pitido si entra a la derecha rápido o entra a la izquierda rápido a uno de los dos jugadores se lleva porque estaban los dos prácticamente pescando sí 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 pero vamos a ver 6-2 de momento se complica una ronda el cierre del partido todavía tenemos 4 puntos 4 match points bueno de momento una ronda más que consigue sacar xpg invicta que en el mapa de consulado defienden ahora en la zona de taller el castle tremendamente típico que estamos muy acostumbrados a ver en la zona de cuadrado en la zona seguramente del baño de la puerta de de cajeros y veremos donde colocar el último que se acostumbra a colocar en la ventanita de ventilación y no no sé si no normalmente se van a se va a hacer va a coger toda es lo típico lo que tú cuentas va a coger toda la zona de azul va a coger la planta la parte de baños cajeros y vamos a ver el último no sé si lo hemos visto colocarlo pero de nuevo lo que sí vemos que se van a hacer bastante fuerte con todos esos llegas en la en la zona de de taquillas con bandit con castle no sé yo comunican píxeles para la para la planta de abajo de nuevo te vuelvo a decir que igual en el caso antes de en el caso antes contrario de de invista que sale más en este tipo cuando te ponen arriba tan difícil sale más rentable atacar por abajo y ahora ya Cory ni por arriba ni por abajo cuidado con la doble salida de Kimuin por la puerta principal que se lleva la doble a Cory a Ace y tardan una kill en hacerle el reflash es Rier que le hace reflash es Rips perdón con Iván el que le hace reflash finalmente pero la cuenta que mides el tiempo en kills tardan una kill en hacerle el reflash sí sí la cuenta la cuenta sale por eso te digo una kill porque la cuenta sale a devolver ahora mismo para para Rowe con esa han sido dos big kills bastante rápidas ha asomado con bastante riesgo pero se la acaba llevando y no se ha llevado la tercera porque Jesusito no ha querido ahí tenemos la cabeza para que no contactaba Karzika era muy bueno el tiro contra Optic pero este que se lleva la kill y cuatro contra dos como decías tú a Bichu complicada la ronda para el equipo de Rowe complica Sofía el Walvan el Walvan el Walvan de Leonguix finalmente encuentra Leonguix a Optic había drone tiene que haber drone yo para hacer un Walvan así o tienes drone o te reporto seguramente seguramente tenían drone se ha pasado por unos cuantos drones y de momento no veo ninguno en la aduana igual ha sido un instinto primario la fuerza del Jedi le ha vibrado el mouse cuando ha notado una perturbación en el arma y ha atravesado la pared empieza a tirar utilidad Sofía hacia punto ¡Uy, uy, uy! ¡Señor! la doble kill de los partida para Rowe lo que ha pasado en un momentito por parte de Rips con esa Ivana mira por donde se colaba se colaba por baño no le ofrece no le mataba a Leonguix le mataba a Rips sí, sí no era doble no, el Walvan no era vale, vale, vale uf, uf claro, era el pucheo que hacía Ivana lo que ha dado la ronda no se han enterado que le ha entrado a Ivana por ese hueco y ya ha venido y ha caído si hubiera sido lo otro si hubiera sido lo otro mamacita ha caído en modo piñata el último integrante de Invicta desde la trambilla si se marca doble atravesada a Leonguix no puede no le conozco en valida Europa League para la temporada que viene compite con compite con Corey si se marca la doble de Walvan y tanto madre mía pues nada hemos terminado pronto estaba mirándose en las once y media en teoría hubo cierto momento de la tarde que en las once y media era momento de empezar el partido sí pero que te digo insisto no tengo la culpa de que Rowe y G2 estén más sólidos que tienen Pair que te digo claro claro o sea que te hubiera tocado otro Polo mañana le toca el partido gordo mañana le toca mañana por hablar mañana por hablar igual terminamos tú y yo a las nueve y media ahora os enseñaremos el menú para mañana pero mañana hay partido gordo mañana hay un Movistar Riders contra BDS hay un Psycho contra Fosquito que es interesante porque has dicho Fosquito porque me he visto los dos últimos partidos de Movistar Riders vale y porque ninguno de los dos tenía el MVP perdón que insista si quieres si quieres digo el digo a Darkie vale vale también es otro importante si si es otro es otro duelo es otro duelo interesante 7-1-7 7-3 7-2 7-1-7-2 yo diría que ha sido 7-2 3 rondas en total para el equipo de de XPG Invicta ha sacado más rondas menos rondas al final que el que el equipo de 12-0 si intentaba asomar la cabecita un poco la defensa de Invicta frente a los ataques de de Rowe se le atacaba alguna ronda más que en el partido anterior pero finalmente sobre todo la perdón la rotación de de Ivana por el roto hacia hacia servidores ha sido ha sido clave en ese en ese en ese dos parados final nos enseñan el Bracker G2 le graba 2-0 toce drop también 2-0 a Rowe Invicta los partidos que teníamos antes eran un Empire contra Easy Dream 2-1 Easy Dream que ha estado a puntito en verdad de ganar el partido de Empire y Team Vitality que se quitaba a Unique por 2-0 por la vía rápida mañana que tendremos el Kaos contra Aves Navi contra Polska Guron Virtus Pro contra Team Secret y BDS contra Movistar Riders que se han dejado Riders ahí en el en el gráfico en semifinal que ya están perdona en cuartos de final que ya están G2 Empire y Rogue contra Vitality partidazos ya son partidazos de Europa League si son partidos como tú dices de un rango duro incluso más duro que lo que hemos visto en la en la primera en la primera clasificatoria de octavo exacto mañana nos vemos no sé a nosotros nos tocan los de arriba perdona mi ignorancia creo que no sé si tenemos uno de arriba y uno de abajo creo que al igual que al igual que hemos hecho hoy que hemos tenido un G2 12 drop y un drop contra Invicta pero bueno de todas formas ahora enseñaremos el recuento de horario del día de mañana que empieza a las 2 de la tarde con un caos contra Aves y Sports y un Navi contra Polska Guron a las 5 de la tarde aproximadamente seguirán a esto Virtus Pro contra Team Secret y BDS contra Movistar Raiders el partido más tocho el colofón lo tenemos al cierre sí lo mejor para el final Ross hay que guardarse siempre la traya la traya para el final y desde luego vamos a ver vamos a ver si el dúo entre Movistar como tú dices es entre Dark a lo mejor hay un dúo un dúo Wesker-Goga un enfrentamiento a ver en ese partido un Wesker-Goga no lo veo hombre porque Goga no juega en BDS uy señor es la segunda junto con el T4 es la segunda junto con el T4 y con Yamara Hicks en el actual Rogue que ya no están no pasa nada dos solos está bien te compro un Wesker contra el MJ y yo contra Ren Shiro eso te lo compro perfectamente es interesante sí, sí, sí y un Villordo contra Rafale también te lo compro también pues qué te digo para mañana sin duda tenemos partidos igual o más interesantes que los de hoy también por cierto mañana juega Kaos que ha anunciado hoy que fichaban a Kreen déjame que miro un momento que creo que ya está apuntado para jugar sí Kain está apuntado para jugar así que lo tendremos en el día de mañana jugando y recordemos que también han fichado que era el analista de G2 que era Fresh así que refuerzos de Kaos que van a estar jugando mañana y que tengo muchas ganas de ver cómo cómo hacen las cositas mira ahí vemos que Goga está en Vitality ¿vale? efectivamente bueno de momento lo ves tú pero nuestro streaming ya no lo ve no de hecho no vemos ahora mismo lo vemos parado ahora mismo todo sabes que te digo que lo veremos mañana porque nosotros lo dejamos aquí vamos a hacer una cena que nos da tiempo a hacerlo y volvemos mañana a las 2 de la tarde aquí con más drops así que nos vemos chicos hasta luego chau chau